Muy buenas a todos, continuamos con la review de las canciones del Eurocasting web de Radio Televisión Española para Eurovisión 2017. Y bueno, este es el segundo vídeo que subo, si no habéis visto el primero podéis echarle un vistazo a mi canal y os animo a tener que os suscribáis porque durante toda esta semana iré subiendo el análisis de todas las canciones una por una. Así que espero que estéis atentos, de nuevo os lo digo, no puedo poner las canciones por cuestiones de copyright, así que os dejo el link en la caja de descripción para que lo podáis escuchar de forma íntegra en la web de Radio Televisión Española. Y ahora sí que sí, comenzamos. Y comenzamos con la canción No Somos Héroes de Javián, otra de las grandes favoritas que se está viendo entre los Eurofans en esta preselección. Y desde luego yo también estoy muy a favor de esta canción, me parece un temazo, una canción que llama muchísimo la atención, una canción muy actual, una canción latina de lo que se escucha ahora mismo en todo el mundo. Y me gusta el desarrollo, la forma que tiene, es muy fácil de recordarla, es muy pegajosa, te quedas rápidamente con ella, con mucho potencial, que la puesta en escena podría tener muchísimo juego y que seguramente no dejaría indiferente a nadie en Europa. Yo en principio la verdad que lo veo bastante bien y es una de las canciones que más me está gustando en esta preselección. Seguimos con la canción By Te Digo de Iranzo, Iránfénix. Y aquí también estoy bastante sorprendido, porque la canción me parece que tiene un rollo increíble, muy buen rollo. Esa canción así un poco pop indie, que también tiene algún toque electrónico y se deja escuchar de una forma increíble. Yo me veo escuchándola en una terraza, tomando algo en verano, así un poco. Tiene también ese rollo un poquito chilao, buen rollo, tranquilidad, me gusta mucho. También la veo un poco así como canción de anuncio de la tele, no sé, tiene muchísimos matices. A mí me llama la atención y me ha sorprendido bastante. Y es una de las canciones que la verdad que en esta preselección no te deja inadvertido. Continuamos con la canción Madrifornia de Paradise Phantom y desde luego una de las canciones más llamativas y diferentes de todas estas 30 que tenemos seleccionadas. Obviamente y de forma indudable recuerda muchísimo a Aptam, fan de Bruno Mars. Esa canción que conjuga ese final de los 70, los 80, ese fan, pero cada vez suena actual. No sé, da muy buen rollo, es muy fácil de escuchar, pero le veo poca originalidad. Sobre todo porque en Eurovisión ya conocemos una canción muy similar, este mismo en 2016, con Bélgica, Laura Tesoro, su canción Water Pressure, que tiene ese rollo. Entonces, aunque la canción no suena mal, no innovaríamos absolutamente nada y no aportaríamos nada nuevo en el festival. Continuamos con la canción Ahora Soy Yo, de Andy Rossi, una canción latina, una de las varias que hay de reggaetón, porque en esta preselección hay varias de reggaetón. Y precisamente esta no es el mejor exponente de este estilo musical. Vuelvo a decir lo mismo, me suena a canción de Caribe Mix, canción de recopilatorio, canción que baila pero que ni siquiera escucha, suena bien, es agradable, pero no aporta nada, no tiene nada que vender y, por supuesto, yo creo que no es competitiva. Y la última canción que voy a analizar en este vídeo es Under the Light, de Alicia Nuroband. Y bueno, es una canción muy compleja, es de las más difíciles de escuchar en esta preselección. Sí, es cierto que es muy original y tiene un rollo muy diferenciador, pero también es compleja, ya lo digo, es muy difícil meterse en la canción. Tiene un rollo como sinfónico, como cuarteto de cuerda, un poco también épico, la voz es increíble, canta muy bien y tiene su punto. Pero yo la veo más en un teatro, patio de butacas, tú disfrutando de un concierto así sinfónico, más que en Eurovisión, desde luego, porque se va a enfrentar a 42 canciones que yo creo que van a tener un rollo mucho más fácil de pillar que esta canción. Pero sí que la veo difícil para que pueda captar la atención en solo 3 minutos porque ya digo que es muy difícil meterse en el tema. Es lo que pienso. Bueno, ya son 10 canciones las que he ido analizando de este Eurocasting. Si no habéis visto el primer vídeo, os animo a que lo veáis porque, entre otras canciones, he analizado la de Brillita. Y os animo también a suscribiros al canal para que no perdáis la pista de todo lo que voy a hacer con respecto a lo Eurocasting y lo que va viniendo de Eurovisión. Así que atentos, podéis comentarme todo lo que queráis, si alguna de estas es vuestra favorita, qué pensáis de estas canciones. Todo lo que queráis podéis comentarlo, si os gustó el vídeo podéis darle like. Y nos seguimos viendo aquí en mi canal, en Random Spain Blog.